Con troncos, bultos y piedras, las personas que se encuentran aposentadas en el sector de Altos de Polvorines taparon la vía de la zona asegurando que se vieron obligados, pues según informados de la policía los atropellaron e incluso capturaron sin motivo a nueve personas que se encontraban con ellos. Hoy vinieron, atropellaron mujeres, señoras, mujeres embarazadas. Yo fui una que ellos allá abajo me atropellaron, uno de ellos me empujó a quererme tirar al río, sin importarle. A las señoras, aquí hay compañeras que también están en embarazo, una muchacha también en embarazo y le acogieron a palo. Esta mujer, que incluso se encuentra en estado de embarazo, manifestó que en repetidas ocasiones la fuerza pública los ha hostigado agrediéndolos con sus elementos de dotación y prendiéndoles fuego a los cambuches y la zona verde en la que se encuentran para posteriormente asegurar que son los invasores quienes están atentando contra el lugar. Mientras tanto, otra mujer que se encuentra en la zona con sus dos pequeñas hijas manifiesta que en repetidas oportunidades uniformados les han rociado gases lacrimógenos, afectando considerablemente a todos los presentes, pero en especial a los niños pequeños y personas de edad. Nos están atropellando y con niños le echaron ese gaso. Me afectaron las niñas, estuvieron 15 días enfermas. Me afectaron, tenía mucho los ojos rojos, las niñas, la bebé también. Las personas manifestaron que no abrirán la vía hasta que sus compañeros no sean liberados, además de indicar que ya es hora de ser escuchados y recibir apoyo por parte de la Administración Municipal, que según ellos lo único que ha hecho es mentir y catalogarlos como delincuentes. Nos sueltan a nuestros compañeros o si no nosotros no vamos a quitarnos de aquí. Queremos que suelten a los que detuvieron porque a los guerrilleros los tienen totalmente sentados, comiendo sentados y les van a dar buen cargo. Así que nosotros queremos que suelten a las personas que detuvieron, que se llevaron y los maltrataron, que los suelten. Los han maltratado, por favor suéltelos. Los maltrataron, los maltrataron, los tienen golpeados y todo. La ley se aprovecha porque es una gran familia. Tengo derecho a tener una vivienda para mis hijas y para mí. Lo otro que estamos pidiendo es que nos escuche la gobernación y la alcaldía que está sentada, que está viviendo en estos momentos las cosas, que sabe que nosotros estamos luchando por unos terrenos. Para robo, para tirar de basura, para escombros, para de todo. Se han prestado estos terrenos y la policía no sube. Pero apenas se enteraron que somos personas necesitadas, que nos aposentamos de este terreno, empezaron a subir a ultrajar a la gente, a golpearla, a perseguirla. No nos vamos a rendir y si hay que formar la guerra grande, se forma, pero queremos que nos escuche. El alcalde no ha querido escucharnos y queremos que nos escuche. En total son alrededor de 200 familias que se encuentran en la zona, quienes solicitan una vivienda digna en el sector, además de garantías en temas de salud y educación, ya que manifiestan que la falta y vulneración de estos derechos es el motivo por el que se vieron obligados a invadir la zona.